Según el CERVEL son unos 85.000 los electores quienes en voto obligatorio decidirán en Linares el 27 de octubre a alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores. A la fecha en Linares hay etapas de definiciones en lo que es la oposición, con precandidatos que buscarán ser él o la postulante único en una primaria. Son tres periodos como concejales y hemos cumplido el rol fiscalizador y creemos firmemente que Linares necesita un municipio más cercano, un municipio más transparente y un municipio que trabajemos directamente con la ciudadanía. Creo que es importante que ellos se hagan parte de la toma de decisiones. Una campaña que va a ser trabajada desde las bases, desde el pensamiento de que juntos podemos lograr un cambio importante para la comuna y la ciudad de Linares. Es un trabajo que tenemos que hacer en equipo, un trabajo donde aquí todos caben. Hasta ahora, a Michael Concha y Miriam Alarcón se sumó Lenin Fuentes, del Partido Comunista, quien justo este miércoles inscribió su precandidatura a la alcaldía. En el día de hoy hemos oficializado nuestra inscripción como candidato, nuestra disponibilidad para ser candidato en las primarias a alcalde por la comuna de Pilar. Hemos firmado el documento correspondiente en una notaría de nuestra comuna. Como precandidato a alcalde, mi propuesta esencial es la seguridad pública, la probidad y la participación ciudadana. En cuanto a la derecha, en Chile Vamos, el candidato único sería el actual alcalde de Linares, Mario Mesa, sin alguna precandidatura de otro partido. Nosotros confirmamos que vamos a la reelección, primero porque consideramos que hemos hecho muchas cosas por Linares. ¿Cree que será un apoyo quizás a resolverlo de la acusación que le presentaron los concejales al TEP? Desconozco, durante siete u ocho años de gestión municipal han existido denuncias en tribunales, denuncias en conchalorías. Hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay ninguna resolución judicial. Aún son días de definiciones, porque el 10 de abril vence el plazo para inscribir elecciones primarias, las que se efectuarán el 9 de junio. Gracias. Gracias.